En Cable Noticias de Morelos Desde este domingo y con la intención de salvaguardar la integridad física de habitantes de cuatro viviendas, diez personas fueron evacuadas de su domicilio, hasta en tanto no concluyan con los trabajos de demolición de la parte superior de un muro fisurado en el Paso Express. Vecinos de la Asociación de Colonos Ampliación de Licias protestaron de forma pacífica en Avenida San Diego para externar su rechazo a la apertura del centro de verificación. Ubicado en este tramo vial, aseveraron la autoridad, debe reubicarlo. Autoridades del programa de verificación en Morelos informaron que será hasta este martes cuando cuatro verificentros empiecen a operar en el Estado, debido a una falla en el software que se presentó en todos los equipos. Afectados de la Casa de Bolsa Chabelas a 26 años de perder sus inversiones, piden al gobernador o secretario de gobierno audiencia para regularización de viviendas, las cuales sirvan para pagar parte del recurso que perdieron. Elementos adscritos a la Policía Morelos realizaron la detención de dos hombres por violación a la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos en el municipio de Cuernavaca. Lunes 17 de julio del año 2017, gracias por estar atentos en la programación del canal 77 de Easy. Iniciamos Cable Noticias con lo más importante generado hasta este momento aquí en el Estado. Soy Salvador Valora y a nombre de todos quienes se integran en el equipo de producción, les doy la más cordial bienvenida. Los invitamos a que nos acompañen en la siguiente hora, nos actualizamos juntos con la información. Este noticiario en vivo a las nueve de la noche de manera simultánea a través del canal de YouTube de manera muy activa, algunos de ustedes enviándonos datos, información que en unos momentos vamos a recuperar, por supuesto, en este espacio informativo. 1 y 6, 11, 19, el número de WhatsApp. Recuerden que este número lo contestamos a lo largo de la mañana tarde. Durante la emisión solamente respondemos mensajes vía WhatsApp. Estoy en estos momentos también compartiendo en Facebook el link de Cable Noticias para que nos sigan en cualquier momento y desde cualquier lugar. Muchísimas gracias por su preferencia y su confianza. Estamos ya listos con la información. Sin más preámbulo, iniciamos esta noche Cable Noticias. Desde anoche, domingo por la noche, las autoridades de Protección Civil Morelos determinaron evacuar al menos a cuatro familias donde habitan 10 integrantes que se ubican precisamente en las inmediaciones del Paso Express, muy cerca de este muro de contención que será derribado. Tuvieron que ser desalojados de sus viviendas para no exponerlos mientras se realizan los trabajos de demolición de la parte superior de este muro que se fisuró tras la apertura del socavón del Cuerpo B de esta vía rápida. El coordinador estatal de Protección Civil, Javier Bermúdez Alarcón, comentó que tras un estudio de georradar determinaron que no había riesgos y por eso reabrieron la circulación de dos carriles desde el sábado por la noche del Cuerpo A a vehículos ligeros y autobuses. Los camiones de carga siguen siendo desviados desde el entronque de la avenida Plan de Ayala sobre la autopista y del sur, desde luego también desde la caseta del 10 del Desarrollo Integral y Mileno Zapata. No pasan todavía por esta zona, solo vehículos ligeros. El coordinador estatal de Protección Civil concluyó diciendo que el pasado viernes requirieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que entregue un estudio de mecánica de suelo y los tiempos de ejecución de esta obra. Vamos a escuchar lo que explicaba el coordinador de Protección Civil. Ayer en la noche se tomó la decisión de evacuar a cuatro, a diez personas de cuatro viviendas que están en la barranca, un costado del muro de contención del Cuerpo B debido a que ayer en la noche iban a iniciar los trabajos de demolición de la parte superior del muro y se comunicó con nosotros la SST para informarnos, le comentamos que había riesgo para la población y que era importante que se hiciera la evacuación. Pero pues está garantizada su estancia segura en un hotel, en buenas condiciones, con el acompañamiento de seguridad pública para resguardar sus bienes. El coordinador estatal de Protección Civil, Morelos, también reveló que el monto de la infracción a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en Morelos por esta situación que se generó la semana pasada será de 390 mil pesos, 390 mil pesos de esta infracción por la omisión en la que incurrió la dependencia federal aquí en la entidad. Es importante mencionar que el viernes le pedimos a la autoridad, a la SST, que nos informe de manera detallada cómo ocurrió el incidente, le pedimos un estudio de mecánica de suelos y le pedimos también que nos presente el proyecto con los tiempos de ejecución de la obra para que nosotros tengamos conocimiento qué se va a hacer y en cuánto tiempo se va a hacer. Ya se hizo el resolutivo, está en revisión por parte del área jurídica y el día de hoy se inicia el procedimiento legal para notificarle y para que se vea, pues de alguna manera sean acreedores de esta sanción económica. ¿De cuánto va a hacer? Las personas evacuadas fueron llevadas inicialmente a un conocido hotel, luego trasladadas al albergue que se ubica en frente del hospital José G. Parres, según lo reportado por la autoridad. Desde este fin de semana difundieron este video de los vecinos que tomaron, los vecinos de Chipitlán, donde advertían precisamente de esta apertura, de esta grieta que se formó en el muro de contención, entre el muro de contención y el pavimento del paso exceso. Vamos a dejar el audio ambiente de lo que narra precisamente la vecina de Chipitlán. ¿Considerable? Estamos aquí en el puente, estamos viendo cómo se está separando ya el muro, se está abriendo. Ese es precisamente el tema por el que está cerrada la autopista. Y aquí inicia una parte donde está más o menos una abertura considerable y se va ensanchando, se va ensanchando igual que aquí. Este muro de contención no tarda en desplomarse también. Ustedes valoren el problema. Las autoridades no quieren hacer caso, nos están realmente ignorando. Sin embargo, vean ya cómo está separado ya y el muro de contención más adelante se ve cómo precisamente, vamos a pasarnos por abajo, se está abriendo. Esto, esto es gravísimo. Aquí están pasando trailers, están pasando camiones de carga. Ahora, vean ahí donde está parada esta persona, cómo se ve el muro de contención que ya se está abriendo. Y más adelante el muro de contención se abre aproximadamente 10 centímetros en la unión entre un muro y otro. Y esto, esto de verdad, créanos, es gravísimo. Ahí abajo, podemos ver, podemos ver cómo está trabajando, cómo está arreglando. Ya hace rato hicimos una revisión de cómo estaban nada más echándole concreto a los hoyos. Este video nos lo compartieron los vecinos de Chipitlán, lo difundieron ampliamente en redes sociales. Una narración muy precisa de lo que ellos han advertido todo este tiempo, del riesgo que representa este muro de contención a la altura de la barranca de Santo Cristo de Chipitlán y donde justo se originó este socavón. Apreciamos que nos hayan tomado en cuenta y que nos proporcionen este material. Esto lograron el fin de semana. Ya para el domingo, las autoridades de protección civil determinaron evacuar, insisto, a cuatro familias, diez integrantes de estas cuatro familias de la parte baja de la barranca por el riesgo que representaba por los trabajos que están realizando en esta zona. Bueno, también hay otro video que por su valor periodístico hemos querido retomar. Son un video que fue tomado segundos, minutos después de este lamentable accidente ocurrido ahí en el socavón. Se aprecia este vehículo con las llantas ponchadas. Aparentemente es el primer vehículo o uno de los primeros vehículos que logra librar el socavón. Se le ponchan ambas llantas y se estaciona, tiene que orillarse metros adelante. Pero este videoaficionado pues documenta, registra cómo es que quedaron sus llantas del vehículo y camina en sentido contrario para detectar justo dónde había caído el automóvil. Para entonces ya había un muro de estas barras de contención naranjas que colocaron a lo largo de esta zona de obras y se aprecia el video por momentos poco oscuro, pero se aprecia justamente la zona donde cayó el vehículo, el yeta con los dos tripulantes a bordo que lamentablemente murieron. Él se da cuenta que sí, había un hoyo de grandes dimensiones y que pues vivió para narrarlo. Este video que también fue difundido en redes sociales este fin de semana que retomamos, reitero, por el valor periodístico que tiene porque es una imagen que fue tomada segundos minutos después de esta tragedia ahí en el paso expresa a la altura de Chipitlán. Se observa cómo esta persona se acerca demasiado, de hecho con el riesgo que representaba se acerca a este agujero, ya el tránsito está completamente parado, hay un vehículo pesado, ahí se aprecia un trailer que definitivamente ya no pasó por la zona y los cuerpos de emergencia que comenzaron a trabajar después de las 5.50 de la mañana aproximadamente que se registró este percance. Y este otro video que fue tomado ya un poco más adelante cuando los cuerpos de emergencia están precisamente tratando de recuperar los cuerpos que cayeron a este socavón, el vehículo que cayó, que además fue subido por el regional televisión y se aprecia a 9.44 de la mañana ocurrió esto aproximadamente, se aprecia esta persona colgada de la grúa donde están valorando el terreno, tratando pues de realizar las maniobras y es el momento justo en el que se desprende, en el que el socavón se extiende y el diámetro por supuesto se hace mucho mayor, la persona que está colgada ahí pues también vivió para contarlo porque era muy riesgoso, ahí está el momento del desprendimiento, el momento del desprendimiento de este socavón, por eso es que los rescatistas temían por ingresar a este agujero, las maniobras duraron más de 8 horas, por lo riesgoso el riesgo que representaba para bomberos, rescatistas, paramédicos, esta persona está justo en medio del socavón cuando viene este desprendimiento a las 9.45 minutos aproximadamente se registró este deslave. Más o menos la placa, ¿qué dimensiones tiene Manuel? Tranquilos, no pasa nada, tranquilos, hasta acá, hasta acá, jálelo hasta acá, tranquilo Manuel. Manuel, Manuel que estaba colgado y que le están preguntando más o menos las dimensiones de este socavón, insisto, un video que recientemente fue retomado y había circulado en redes sociales por parte de las autoridades que filtraron y que es con el que tratan de demostrar lo peligroso que era para los rescatistas también descender a este socavón que se formó el pasado miércoles. Este fin de semana también se conoció que la diputada federal por Morelos, Lucía Mesa Guzmán, presentó una denuncia de hechos en contra del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de José Luis Alarcón Zeta, el ahora exdirector de la dependencia, por omisiones en las que hubieran incurrido en el ejercicio de su función. La diputada por Morelos ingresó una demanda ante la PGR basada en las observaciones que hiciera el pasado 1 de junio cuando acudió al llamado de los vecinos que llevaban varios meses denunciando afectaciones por los defectos de la obra. En la línea telefónica yo le aprecio que nos tome la llamada esta noche la diputada Lucía Mesa para que nos platique más sobre esta denuncia presentada ante la PGR. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No escucho a la diputada, ojalá me puedan dar el regreso. Diputada, ¿me escuchás? Bueno, bueno, bueno. Ahí te escuchamos, diputada. Muy buenas noches. Estamos en vivo aquí en Cable Noticias. Presentaste esta denuncia ante la PGR en contra del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y contra el ahora exdirector de la SCT aquí en Morelos. Y comentarte que el día de hoy tuvimos que presentar esta denuncia que nosotros ya habíamos anunciado precisamente por el ejercicio indebido del servicio público. En este sentido, pues nosotros hoy estamos, pues ahora sí que apoyando a la gente que se ha visto también afectada y sobre todo por este tipo de situaciones que ya no deben de seguir pasando en el Estado y principalmente en el país. A todas luces sabemos que fue un acto de corrupción donde evidentemente, pues, utilizaron, implementaron los materiales de mala calidad que hoy los estamos viendo. O sea, una obra que, pues, tres meses, ¿no? Todo el mundo ya lo sabe. Y de alguna manera, pues, nosotros estamos exigiendo que se investigue y sobre todo que este acto no quede impune. Que realmente vayamos hasta el fondo del asunto. Y finalmente, pues, bueno, ya el delegado, pues, bueno, ya lo cesaron, ya lo suspendieron. Pero ese acto no debe de quedar impune. Nosotros estamos pidiendo todo el peso de la ley porque sí hay responsabilidad penal. Estamos hablando que son dos personas las que lamentablemente perdieron la vida. Y entonces este tipo de situaciones no se deben de quedar así, Salvador. Nosotros también estaremos presentando una denuncia también ante la asunción pública y también a la Auditoría Superior de la Federación, que ya tiene facultades, tiene necesidad de que pase por el Congreso de la Cámara Federal, perdón, para que puedan investigar esta auditoría. Y es posible que una obra que estuvo, pues, ahora sí que programada en mil cincuenta millones de pesos, se haya ido a dos mil doscientos trece millones de pesos. Estamos hablando más del doble. O sea, si queremos ir al fondo del asunto, queremos saber, este, cómo se investió ese dinero. Son quince kilómetros en una carretera que no tiene salidas prácticamente en los carriles de confinamiento. Pues, si tú no conoces la ciudad, pues, te va al derecho, ¿no? No tienes a dónde salir. Ya han ocurrido algunos accidentes donde la gente, pues, ahora sí que... Y los carros, pues, han quedado atrapados precisamente por esta situación. Entonces, lo que nosotros también estamos pidiendo es un replanteamiento o una segunda etapa de esa obra, que no puede quedar ese paso tan importante. No pueden dejar este... Aislado Pernabaca de esa situación. Lamentable, lo que estamos viviendo, a todas luces, es un acto de corrupción más del gobierno federal y que, de alguna manera, pues, exigimos que todo el peso de la ley caiga sobre ello. ¿Debe alcanzar esta responsabilidad al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, diputada? Bueno, definitivamente. Y también lo que nosotros estamos pidiendo, pues, que también el señor, si tiene dignidad, que renuncie, que renuncie, porque él tiene responsabilidad. Y, de igual manera, estamos solicitando que también a estas empresas, que se les prohíba, este, Ed Corraldeza, que les prohíba participar ya en más licitaciones públicas nacionales. Porque ellos son, evidentemente, los que están construyendo la autopista siglo XXI, están construyendo también el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, también están metidos ahí. Y si, de alguna manera, hoy tuvieron esta, pues, ahora sí que este evento tan grave y tan lamentable, pues, ¿qué nos espera, no?, en estas obras que también siguen construyendo y que, de alguna manera, pues, sabemos que son las empresas españolas favoritas de este gobierno. Diputada, no somos ingenieros, pero, pues, a juzgar por lo que observamos en la zona de obras, pues, solamente están haciendo reparaciones, pues, que los propios vecinos están cuestionando. ¿Qué es lo que se debe de realizar en este tramo, en particular, del paso exprés, de plano demoler todo el puente, además de lo que ya mencionabas, que se debe de considerar algunas otras acciones a lo largo de los 14.5 kilómetros del llamado paso exprés? Sí, definitivamente, mira, a mí me parece que si una empresa es seria, pues, participan en alguna licitación, primero debieron de haber tenido, y yo tampoco soy ingeniero, pero, bueno, de alguna manera, pues, tuvieron que haber tenido todos los estudios geológicos, este, mecánica de uso de suelo, en fin, todo un estudio completo que diera seguridad y certeza de que esa obra se estaba haciendo de la mejor manera. Hubo muchos avisos, muchos indicios, y, pues, finalmente, pues, vemos la indolencia. A mí me parece que se tiene que volver a replantear esa obra. ¿Nos podemos seguir arriesgando a la ciudadanía a que vaya a suceder otra tragedia? Hemos estado viendo las imágenes que los ciudadanos han denunciado a través de las redes sociales, donde se ve que se están abriendo ya algunos puentes, y, en fin, sigue este tipo de temas ahí. Me parece que hoy, más que nunca, debe de haber responsabilidad por parte de la SCP, y cualquier situación, pues, responsabilizamos nuevamente al gobierno federal, y también, este, al señor, este esparso, que, de alguna manera, pues, me parece que debe de renunciar. Ya te dio en el acuse de esta demanda que denuncia que iniciaste este lunes. Sí, es correcto. Y vamos a seguir. Este, el miércoles se presenta el punto de acuerdo, también donde se ve ahí en el Senado, en la diputación permanente, donde, de alguna manera, pues, también estamos solicitando que se investigue, este, y se crea una comisión plural de los diputados federales, y, o los legisladores que quieran, este, participar, porque este acto no debe de quedar impune, insisto, y sí merecen que todo el peso de la ley les caiga encima, porque tienen responsabilidad penal. Una comisión especial, plural, de diputados que dé seguimiento a las investigaciones. Pues, vamos a continuar pendientes, diputada. Agradecemos que nos hayas tomado la llamada y nos mantenemos en comunicación. Claro que sí, Salvador. Buenas noches. Muy buenas noches. La diputada federal Lucía Mesa, detallando de esta denuncia de hechos que presentó ante la PGR en contra de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Antes de pasar a la siguiente información, les comparto que, lamentablemente, también falleció un joven que resbaló accidentalmente en las inmediaciones del Paso Express, ahí a la altura del fraccionamiento Arboleda-Chipitlán. Esto ocurrió el pasado viernes por la tarde-noche. Estuvo dos días hospitalizado, joven de nombre Omar, caminaba por uno de los andadores de esta zona. Cuando resbaló, cayó de forma estrepitosa contra la carpeta asfáltica, presentó severas contusiones en la cabeza. El joven vecino de Arboleda-Chipitlán falleció, lamentablemente, este lunes a consecuencia de las lesiones del traumatismo que le ocasionó la caída de más de 8 metros de altura. La zona, en general, pues, sigue siendo insegura para muchos de los vecinos que transitan, que caminan por esta zona de Cuernavaca. Esta mañana se registró una volcadura sobre el kilómetro 62 más 800 de la carretera Cuernavaca-Tasco, una unidad pesada que transportaba hidrocarburo, volcó. A la zona tuvo que llegar personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, también de Protección Civil Zacatepec y bomberos de Jojutla. Se movilizaron para atender esta situación. La unidad placas de circulación 831 WM7 de la empresa Autotanques Foráneos, transportaba 62 mil litros del derivado de petróleo. Comenzó a fugarse, por eso es que llegaron a hacer el trasvase y con ello reducir riesgos en la zona. El operador de la unidad salió ileso. En información mucho más amable, bueno, hoy, entre hoy y mañana concluyen ya las actividades, el ciclo escolar 2016-2017. Este es el escenario que prevalece en la mayoría en los centros educativos del nivel básico de Morelos, festivales de clausura que predominan para dar con ello el cierre oficial a este ciclo. Desde preescolar hasta secundarias, las autoridades educativas organizan este tipo de eventos con la intención de despedir a las generaciones que han concluido satisfactoriamente un nivel dentro del sector educativo, honores a la bandera, ceremonias cívicas, bailables, poesías, palabras de despedida, el último pase lista, son parte de las actividades de este programa que disfrutan los familiares y el personal docente. Este 18 de julio es el último día de actividades de acuerdo al calendario escolar, 18 de julio, de tal suerte que para el miércoles 19, más de 403 mil alumnos que cursan la educación inicial hasta secundaria gozarán de un periodo vacacional, 2 mil personas que desempeñan labores administrativas en las oficinas del IEVM también gozarán de un receso. El 21 de agosto es el primer día oficial del ciclo escolar 2017-2018. Primera pausa, tenemos mucha más información. que no se vayan. Hector Rangel Ortiz Desapareció en el municipio de Monclova, Coahuila el 10 de noviembre de 2009. Irene Lugo Hernández Desapareció en el municipio de Monclova, Coahuila el 10 de noviembre de 2009. Hoy lunes 18 de marzo de 1996. Acompáñenos con esto, a recorrido del estado de modelos, el gobernador del estado de cuarto carrillo, Olea. ¿Qué tal, señor? Cuando te va a quedar la busta insaludable, tenemos la información más importante para hoy. Más de 35 años informando. Este 6 de agosto, corre la tercera carrera por la educación UTES 2017. 3 y 5 kilómetros, 7 de la mañana. Ramas femenil y varonil. Recorrido y venta de fichas en www.utes.edu.mx. Desde 1525 es un símbolo de la ciudad y en 1994 es declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Hoy el gobierno ciudadano se encarga de los trabajos de rescate, mantenimiento y restauración. Porque la Catedral de Cuernavaca es parte de nuestra cultura y tradición. Trabajemos juntos para conservar los recintos que nos dan historia. Gobierno Municipal de Cuernavaca. Juntos por Cuernavaca. Radio Taxi Ejecutivo, el mejor servicio de Morelos. Radio Taxi Ejecutivo, el mejor servicio de Morelos. Radio Taxi Ejecutivo, el mejor servicio de Morelos. Y desafortunadamente los abogados estábamos festejando y pues había también ese mismo día por la mañana una noticia muy triste, ¿no? Sobre todo para el pueblo de Morelos y para una familia en especial que, pues por el famoso socavón, se pierde la vida de dos personas, de padre e hijo. Y mira, el dolor, pues no hay forma de calmarlo. ¿Cómo? No hay forma. Desde el punto de vista jurídico se puede hacer mucho, por supuesto. Hay algunos compañeros abogados que consideran que no hay responsabilidad penal, hay otros que sí, yo me incluyo entre los que sí, y otros dos tipos de responsabilidades. Pero vamos a tratar de desgajar desde el punto de vista netamente jurídico este asunto. Una disculpa para la familia, que no pudiera publicitarse el tema, ¿no? Porque creo que no se vale. Pero lo cierto es que nosotros como partes integrantes de la sociedad tenemos también derechos. Como tenemos obligaciones de contribuir al gasto público también tenemos derechos, y uno de ellos es la seguridad. En este caso concreto, pues hay una construcción mal hecha, determinado por los que saben de eso, sobre todo el Colegio de Ingenieros del Estado de Morelos, donde han determinado cosas tan sencillas que creo que cualquier persona, a través del sentido común, podría concluir que al agua no más demos chance que siga su cauce. Tratar de detenerla, pues siempre implica, y lo hemos visto en construcciones de todo tipo, que el agua empieza a ser de las suyas, y este no tendría por qué ser la excepción. Entonces aquí, desde luego hay un hecho que trae como consecuencia la pérdida de vida, y eso origina responsabilidad civil para efecto de que ese daño ocasionado por los actos que llevaron a cabo, que yo no creo que sean negligentes. Negligentes es cuando tú probablemente no estás concibiendo las consecuencias, pero una empresa que tiene especialización para construir este tipo de carreteras, que no es la primera, que hoy está construyendo parte del aeropuerto de la Ciudad de México, que está construyendo la carretera siglo XXI, pues evidentemente cuenta con personal especializado. Entonces no podemos hablar ahí de una negligencia, estamos hablando más bien de probablemente de tratar de ahorrar, tratar de apresurar los tiempos para lograr la famosa inauguración. Porque fue el último tramo del Paso Express, venían trabajando desde la parte norte, de la Paloma de la Paz, exactamente, y esta última parte es donde ya estaban apresurando los trabajos porque... Ya les surgía, ¿no? Urgía entregar. Ya les surgía, es cierto que había también mucha desesperación de la gente, pero mira, la seguridad no puedes tú dejarla a un lado, a única la gente se desespere. Aquí en este caso una empresa con esas dimensiones, con ese poderío, con ese conocimiento, yo creo que sí debieron haber previsto esa circunstancia, y pues seguramente ellos lo concibieron que podría acontecer. Yo no creo por eso que sea un acto imprudente, y por eso pudiera surgir responsabilidad penal desde mi particular punto de vista. Pero primero, se perdió en dos vidas. Las vidas, desde el punto de vista jurídico, tienen un precio económico. Eso es real. Es bien difícil llegar con un familiar, y no solamente en este caso, en cualquier hipótesis se pierde una vida ocasionada por un acto de un ser humano, o inclusive por cuestiones naturales, pues es muy lamentable. O sea, el dolor no se sacó nada. Pero desde el punto de vista jurídico, sí se permite indemnizar a los deudos. Y en este caso, pues la obligación del gobierno federal para indemnizar a los deudos es latente. Lo pueden hacer de manera voluntaria, o inclusive se les puede obligar a través de un juicio, ante un juzgado federal, porque es un tramo federal donde acontece el hecho, y bueno, pues se cuantifican en términos generales, por muy lastimero que pudiera parecer, la vida sí tiene precio. ¿Cómo se cuantifica el costo de una vida? Se hace a través de los índices que da a conocer el Consejo Nacional de Población, la CONAPO. La CONAPO. De manera anual, da a conocer el término promedio de vida del mexicano. Y hoy anda oscilando entre los 67 años. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo una cuantificación? Se determina qué edad tenía la persona que pierde la vida precisamente, cuánto le faltaba en todo caso por vivir, cuánto es lo que ingresaba en su vida activa, se contabilizan los montos, se multiplican por el tiempo que le faltaba vivir, y así es como sale la cifra. Entonces, por muy frío que parezca, pues habría que ser también muy objetivos. A veces las vidas tienen un costo mayor que otras, y eso depende de estas circunstancias que estoy comentando. Entonces, la ley se esfría, así lo cuantifica. Por otro lado, se ha dicho que, sobre todo la persona menor que pierde la vida, porque parece que era un hijo y el papá, que tenía hijos menores también. Si esto es así, desde luego que también se puede hacer un reclamo para que los hijos puedan tener los menores, hasta la mayoría de edad por lo menos, asegurados sus estudios, su pensión alimenticia. Son, desde luego, exigencias que la propia ley te permite que vayas a un tribunal en materia civil para que hagas ese reclamo correspondiente. Tenemos también una ley nacional, una ley federal de daño patrimonial, que sanciona los actos irregulares cometidos por los servidores públicos. Ese es un trámite mucho más sencillo que permite que tú se lo cuantifiques a la autoridad, no solamente en este caso, en cualquier caso por responsabilidad del Estado o municipio. Supongamos que en la carretera se te ponche una llanta. ¿A quién le compete tener las carreteras en buen estado? Pues al municipio, dentro de una ciudad. Se te ponche una llanta, tú cuantificas el monto de la corrección, se lo presentas al ayuntamiento por escrito, a la área jurídica, y le dices, ¿sabe qué ha derivado de un acto irregular de ti como institución? Se me ocasionó tal perjuicio, necesito que me lo devuelvas. Tienes la obligación de hacerlo, y eso es en breve tiempo, en un mes. Si no lo hacen, entonces tú puedes acudir ante un tribunal contencioso administrativo a demandar su cumplimiento. En materia federal lo opera igual. Aquí hay responsabilidad por omisiones de los servidores públicos federales. Presentas ante la propia SCT el requerimiento. Si te dicen que sí, pueden llegar a un acuerdo en cuanto a las cifras. Dice que no, puedes inclusive irte a un tribunal de justicia administrativa en materia federal. Y el otro procedimiento es responsabilidad penal. Hay quien considera que probablemente hay un delito culposo, que quien tenía la obligación de verificar que estuviera en perfectas condiciones la obra para poder abrirlo a los vehículos, a los que tienen que recorrer ese tramo, tiene la necesidad de verificar que esté en condiciones de seguridad total. Al no haberlo hecho, hay quien dice, pues incurrió en una omisión, y eso trae responsabilidad culposa. Los delitos culposos se sancionan en términos generales con penas mucho más light que los delitos dolosos, donde está la intención. Pero la teoría, la teoría en materia penal de lo que es precisamente el dolo, existe dolo directo y dolo eventual. Para mi juicio existe un dolo eventual porque el daño era previsible. Y siendo expertos en la materia, no lo previeron. Entonces, creo que la denuncia que ha presentado la diputada Lucy Mesa, en materia federal, y también creo que Javier Bolaños presentó otra, puede prosperar. Puede prosperar, no necesariamente porque ellos sean los legitimados, sino que recordemos que estamos ante un hecho que se persigue de oficio, y cualquier persona puede hacer las denuncias que correspondan. Puedes hacerla tú, puede hacerla cualquier persona. No necesita ir la parte legitimada. Eso solamente ocurre cuando hay delitos de querella y la ley te los marca directamente. ¿Cuáles son? El delito de homicidio es un delito de oficio. Así que hay que estar pendientes. ¿Pudiera prosperar? Si hay voluntad por parte de PGR. ¿Perdón? ¿Prospera la de la diputada Lucy Mesa, la de Javier Bolaños, y el Estado, el gobierno del Estado, también presenta una denuncia? Se acumulan. Se acumulan, sí. Se acumulan precisamente porque nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo delito. Ok. Entonces, si hubiera responsabilidad penal por alguien, que pudiera ser el delegado, o pudiera ser inclusive el secretario mismo, habría que delimitar cuáles son las obligaciones de cada uno de ellos, se acumulan. Se acumulan y se lleva a cabo un proceso en contra de las personas que directamente pudieran tener responsabilidad. No se siguen procedimientos por separado. ¿No se denuncia a la empresa directamente? No. No se denuncia a la empresa directamente porque, primero, nosotros no estamos legitimados para demandar o denunciar a la empresa. El contacto que tiene la empresa es directamente con el gobierno federal, no a través de los particulares. Entonces, nosotros hacemos la denuncia de hechos, seguramente así lo hizo la diputada, los abogados tienen ese conocimiento para hacer la denuncia de hechos y el Ministerio Público es el que se encarga de estar solicitando información a las dependencias para que ahí se les diga a esas dependencias quién era el encargado de manera directa de verificar que la obra estuviera en óptimas condiciones. Entonces, ahí es como cuando pudiera surgirse de manera clara la responsabilidad penal de alguno de ellos. El tema va a dar para mucho. Muchísimo. Ya hay otra persona fallecida. El joven que resbaló. El joven que mencionabas hace un momento. No tenemos conocimiento exacto de qué fue lo que ocurrió, hasta donde ha trascendido, sobre todo en redes, es que este joven tiene su paso obligado para llegar a su domicilio por un despeñadero que dejó el propio socavón y que al ir caminando el viernes pasado rumbo a su domicilio, por lo accidentado el lugar se caí y, bueno, tuvo muerte cerebral durante todo el fin de semana y hoy a las seis de la mañana parece que pierde la vida. Habría que analizar, porque ahí también podría haber responsabilidad en el supuesto que así fuera. Si fue un accidente netamente o este joven pudo haber pasado por otro lugar, las cosas podrían ser diferentes. No quisiera yo adelantarme, hacer juicios de valor, pero la ley te da alternativas. Simplemente hay que analizar qué es lo que pudiera encuadrar para hacer valer las hipótesis. Bueno, se nos queda en el tintero también el otro tema de Javier Duarte que finalmente... Ya llegó que hoy, ¿no? Hoy. Hoy ya llegó. Hoy ya llegó. Bueno, en un segundo nada más te comento que yo veía a los abogados muy temprano, muy tranquilos. También a Javier Duarte como que iba a llegar a México y iba a quedar libre. Ajá. No creo, no creo. Hay hipótesis como para considerar que hay riesgo que se puede evadir de acción en la justicia. Esperemos que el fiscal ahí se ponga pilas. Ajá. Que pongan un buen fiscal porque acuérdate que estamos en un sistema de justicia oral y esto es argumentativo. Ajá. Hay que decirlo. Si les toca a un fiscal mudo pues el día de mañana Duarte va a estar libre. Tiene que decretar la prisión preventiva. A mi juicio sí. A mi juicio sí. Los delitos en sí mismos no son graves Ajá. porque la propia ley te dice cuáles son delitos graves. Si fueran graves se queda en prisión ya a rajatabla. Ajá. Pero si no están en ese listado el Ministerio Público tiene que argumentar y decir por qué quiere que se quede ahí. Y hay tres hipótesis muy claras. Si el fiscal justifica que si el juez le otorga su libertad se va a evadir de la acción de la justicia que para mí está más que justificado porque fue detenido en otro país. Sí. Entonces quedaría adentro. Ajá. Si no puede justificar eso el fiscal puede argumentar que con su libertad corren peligro las víctimas o la propia sociedad Ajá. Que también porque puede pues atentar contra aquellos que lo han estado siguiendo o inclusive si hay riesgo porque puede entorpecer la investigación suficiente para que se quede. Entonces te das cuenta las tres hipótesis existen nada más necesitamos un fiscal que hable porque luego los fiscales son mudos y si son mudos pues el juez no adivina. Le damos a la siguiente semana Claro que sí. También es eso. Que no le pongan un fiscal mudo a Javier Duarte. Gracias. Gracias por esta explicación siempre muy oportuna. El doctor Silvio Sotelo aquí con nosotros regresamos después de la cosa. Nelson Iván Castro Barrera desapareció en el municipio de Monclova, Coahuila el 30 de julio de 2011. Sergio Javier García Castillo desapareció en el municipio de Monclova, Coahuila el 30 de julio de 2011. Más de 600 jóvenes de todo México que cambiaron su vida a través del deporte buscan trascender con entrega y pasión jugando en el torneo de fútbol de la calle a la cancha con Telmex y Telcel. Diversos partidos del 12 al 14 de julio en Plaza de Armas. Acompáñalos. Visión Morelos cumpliendo compromisos. En el gobierno de Cuernavaca apoyamos tu economía. Te brindamos descuentos de hasta un 40% de descuento en multas, recargos, infracciones y refrendos. Acércate y consulta los descuentos en las diferentes dependencias municipales porque tú y los tuyos son lo más importante para nosotros. Gobierno Municipal de Cuernavaca. Sigamos juntos por Cuernavaca. Con meses de anticipación el Ayuntamiento de Emiliano Zapata se dio a la tarea de realizar el desasolve y la limpieza de barrancas y cauces que hay en nuestro municipio. Con tu ayuda evitaremos inundaciones en esta temporada de lluvias. Mantengamos limpio nuestro entorno. Ayuntamiento de Emiliano Zapata 2016-2018. Este gobierno sí trabaja como debe ser. Este miércoles un tráiler volcó a la altura del distribuidor Vial Palmira. El expresidente municipal fue rescatado con vida. Filiberto Álvarez Landeros fue privado de la vida el pasado 29 de abril. Cable Noticias Despertino con nuevo horario. En vivo 5 de la tarde Canal 77. Este 6 de agosto corre la tercera carrera por la educación UTES 2017. 3 y 5 kilómetros 7 de la mañana ramas femenil y varonil recorrido y venta de fichas en www.utes.edu.mx Inscríbete ya. Visión Morelos cumpliendo compromisos. Jorge Viz delegado de CEDESOL aquí con nosotros en Cable Noticias ¿Cómo estás Jorge? Salvador muchas gracias pues seguimos trabajando en los programas sociales y pues en estos espacios informando fíjate que esta última semana hemos trabajado en este mes que es el mes que cumple la CEDESOL 25 años con un tema de un programa muy generoso que son las estancias infantiles las estancias infantiles son un programa que va dirigido a mujeres solas trabajadoras a hombres solos que necesitan un espacio donde dejar a sus hijos bueno hemos logrado hoy tener ya cobertura estatal el presidente de la república el secretario este programa lo han impulsado mucho porque si lo evaluamos como una política pública un programa social pues tiene un impacto muy importante de beneficio para los niños estamos en este momento con 10.500 niños en un programa que tiene casi 110 millones de pesos de un apoyo que se da a los niños para que niñas y niños para que las mamás puedan trabajar ahí ¿qué estamos haciendo? estamos reconociendo a las estancias que ya tienen 10 años que existen que han acreditado en este tiempo ser formadoras de niños de niños que hoy pues están ya en sus escuelas están trabajando bien la mamá tuvo esa oportunidad pero también estamos mostrando en estas reuniones en las plazas públicas donde las estancias las responsables y las asistentes de las responsables pues quiénes son que las conozcan porque bueno tú has conocido muchas quejas muchas situaciones solamente atender 10.500 niños implica una gran responsabilidad y en cada estancia se han generado los comités de contraria social para que los padres tengan un espacio para también denunciar hay supervisión de protección civil trabajamos con el LIF nacional trabajamos con los municipios pero estas estancias donde se encuentran pues donde hay una gran demanda estas mujeres trabajadoras o que están estudiando nos da mucho gusto porque queremos que las mamás y los papás que dejan ahí a sus niños puedan conocer quiénes son las responsables quiénes son las asistentes cómo están y vía la capacitación vía un trabajo coordinado hemos logrado mejorar de manera muy importante hoy hay una un número muy grande de mujeres jóvenes que están atendiendo las estancias que están con los niños que están en la cocina que los reciben y en estas muestras que hemos dado ya en varios municipios estuvimos en Jutepec estuvimos en Cuautla vamos a estar en Cuernavaca y estamos concentrando de manera regional eventos que están coordinando las propias estancias las responsables y tienen la oportunidad ellas montan una especie de exposición donde los padres escuchan desde que llega el niño cuál es el ejercicio desde el filtro cómo lo reciben cómo es la alimentación cómo es la dieta cómo se capacitan porque es muy importante que también se conozca esta parte muy positiva cada estancia pues genera no solamente la atención a los niños a las niñas también genera la ocupación de jóvenes profesionistas que salen de diferentes escuelas preparadas para ello las responsables mismas y cada uno tiene sus diferentes situaciones además están muchas muchas instaladas o están operando en algunas colonias o algunas comunidades lejanas hay estancias donde los papás dicen bueno mi hijo solamente come muy bien los cinco días que están en estancia en la semana tienen cumplir la labor social los niños están con peso con talla tienen apoyos y hemos generado que estas estancias desarrollen los niños actitudes que tengan la suficiente posibilidad de que estos años que van a trajetar por ahí si los fortalezcan su formación educativa su seguridad su vida colectiva en verdad tenemos problemas muy interesantes entonces hemos trabajado mucho en ello y bueno informar vamos a abrir más tarde todavía el presidente de la república ha apoyado con más recursos porque insisto apoyamos a las madres que pueden trabajar a las que están estudiando a los hombres solos apoyamos su alimentación sus hábitos generamos en todos son unidades finalmente de desarrollo de cada región y estamos en las comunidades más alejadas del estado y mientras existe esta demanda esta petición de las madres donde dejar a sus hijos bueno ahí estamos trabajando son 274 274 vamos a llegar este año a casi más de 300 estancias las próximas semanas estaremos anunciándolo y nos gustaría mucho que verdaderamente ha habido una evolución pero esta evolución se ha logrado si se desolapoya si se desolcopera si se da el presupuesto pero las responsables de cada estancia sus asistentes todo el personal que está trabajando ahí que está porque es un programa social esto no es un negocio un programa social pues que la gente pueda conocerlas por eso estamos reconociendo a las que cumplen 10 años porque bueno en 10 años han tenido más que una labor muy importante de desarrollo hemos visitado todas las en estas plazas y los papás que nos han acompañado pues que le den la mano a las asistentes se conocen que son mujeres que son personas que aman a sus hijos les dan ternura les dan comprensión hay algunas estancias donde la relación del niño con la asistente con la responsabilidad es muy intensa muy fuerte generan lazos también recibimos en las estancias niños con alguna discapacidad tenemos la posibilidad yo creo que el estar generando esta información transparentándola es decirles a los padres verdaderamente puede haber fallas verdaderamente puede haber como en toda la organización pero estamos tratando de que sea más humana más amorosa más afectiva más profesional con mayor compromiso y que este programa tan tan generoso que es para las niñas y los niños incluye a la familia y hemos generado insisto profesionalizar a las personas que están en las estancias y seguirlo impulsando es una muestra que hay una evaluación es una muestra donde los padres también nos dicen cómo están los alimentos cómo de vuelta a todos los niños cómo están los espacios insisto hay mucho que hacer mucho pero vamos mejorando vamos con un compromiso colectivo porque además lo más importante que tenemos todos pues son nuestros hijos nuestras niñas nuestros niños y este programa pues no puede tener fallas o puede tener concesiones cuando tenemos el reporte que algo está irregular actuamos directamente pero siempre recibir a 10.500 niños todos los días pues es una gran responsabilidad colectiva entonces queremos vamos a a trabajar estas semanas más con ellas y estamos invitando a que acudan los papás estamos haciéndolo en plazas públicas estamos haciéndolo en lugares donde pueden todos observar conocer y donde todas las responsables montan insisto su espacio como si fuera una estancia y hacen simulacros de cómo reciben al niño y la gente puede observar qué personas están recibiendo los niños pueden observar su grado de preparación pueden observar su amor que tienen por los niños su vocación hoy hay una serie de filtros más importantes hoy una responsable de una estancia tiene que pasar un examen psicológico de actitud de perfiles no cualquiera puede claro que siempre tenemos el tema humano que puede existir hemos reducido al máximo los accidentes de los niños como nos damos cuenta pues porque tenemos todos los tan asegurados y cada vez tenemos menos reportes y siempre pues un niño a esa edad en cualquier momento y descuido puede tener insisto lo que deseamos es destacar y fortalecer pues las miles de niños que están siendo atendidos pero que reconocer responsables asistentes y todo lo que está a su alrededor que implica insisto la capacitación el conocimiento la formación la supervisión para que estén bien los niños y los niños ¿Vas a tener actividades mañana? Sí, vamos a recibir ahí estamos por regiones vamos a recibir ahí se van a montar invitamos a quienes quieran acudir a los medios están escuchando y pueden entrevistar a responsables porque vemos que en ocasiones si efectivamente puede existir alguna conducta no es decir en alguna estancia pero el que no ve ninguna definitivamente verdad ese es el 100% todo el esfuerzo que hay y que estos últimos tres años pues me parece que hoy la CEDESOL tiene la estructura más importante de atención a los niños que no competimos con ninguna porque nuestro público nuestra focalización de quien atendemos son precisamente madres trabajadoras de escasos recursos madres que están estudiando hombres solos y que es un servicio que da el gobierno de la república en coordinación insisto con autoridades estatales con autoridades municipales con los DIF con la Cruz Roja trabajan muchos muchos grupos que no queremos que vean los ciudadanos que detrás de cada estancia hay un trabajo enorme y además que todos los días tiene que revisarse y tiene que supervisarse mañana en las instalaciones de CEDESOL el miércoles en la explanada la alcaldía de Yautepec porque lo hacemos público para que la gente pueda decirnos pueda comentarnos pueda conocer la única forma de transparentar es dar la cara estar presente y escuchar a los ciudadanos entonces vamos terminando también con historias que no apoyan lo que si se hace bien Jorge gracias muchas gracias muchas gracias gracias que estemos contigo Jorge Mid y delegados de CEDESOL aquí con nosotros regresamos Estudia tu carrera universitaria en la Universidad del Sur del Estado de Morelos UTCM Agricultura Sustentable y Protegida Negocios Internacionales Tecnologías de la Información y Comunicación Turismo y Gastronomía Inscripciones hasta el 4 de Agosto Fichas en www.tsem-morelos.edu.mx Visión Morelos Cumpliendo Compromisos Hijos de la Mañana Vamos a alegrar tu televisión Los hijos de la mañana con buena vibra y buen amor Los hijos de la mañana en tu televisión Por nuestro medio ambiente salvemos a Morelos Este 24 de junio súmate a recuperar el bosque del paraje El Fresno ejido de Santa María Huacatitlán en Cuernavaca Ven con tus amigos y familia y planta un árbol Te esperamos a las 10 de la mañana Lleva ropa cómoda e hidratación Unidos por un Morelos verde y sustentable Visión Morelos Cumpliendo Compromisos Desde 1525 es un símbolo de la ciudad y en 1994 es declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad Hoy el gobierno ciudadano se encarga de los trabajos de rescate mantenimiento y restauración porque la Catedral de Cuernavaca es parte de nuestra cultura y tradición trabajemos juntos para conservar los recintos que nos dan historia Gobierno Municipal de Cuernavaca Juntos por Cuernavaca Con meses de anticipación el Ayuntamiento de Emiliano Zapata se dio a la tarea de realizar el desasolve y la limpieza de barrancas y cauces que hay en nuestro municipio Con tu ayuda evitaremos inundaciones en esta temporada de lluvias Mantengamos limpio nuestro entorno Ayuntamiento de Emiliano Zapata 2016-2018 Este gobierno si trabaja como debe ser Falla en la configuración del software que pondría en operación precisamente este 17 de julio en marcha el programa de verificación vehicular aquí en Morelos pues impidió que así fuera aquí en Morelos son nueve verificentos fijos dos móviles los que estarán habilitados para realizar este trámite para los vehículos que tendrán un costo de 497 pesos pero insisto la configuración falló hoy lunes por lo que tuvieron que suspenderlo mañana iniciará la operación de los verificentos únicamente en cuatro centros tres en Cuernavaca y en uno en el municipio de Cuauta el resto comenzará su apertura con el paso de los días esto es lo que explicó la autoridad del subdirector de verificación vehicular El proceso de la configuración lleva cierto tiempo en estos momentos se encuentran realizando las configuraciones posteriormente a eso vienen unas calibraciones que tienen que cumplir los equipos para poder prestar el servicio de verificación a partir de mañana iniciaremos a ver el servicio empezaremos con tres de Cuernavaca que es Arrastradero Cuauhtémoc y San Diego Cuautla serían cuatro y última pausa regresamos Radio Taxi Ejecutivo el mejor servicio de Morelos este miércoles un trailer volcó a la altura del distribuidor Vial Palmira el expresidente municipal fue rescatado con vida Filiberto Álvarez Landeros fue privado de la vida el pasado 29 de abril cable noticias vespertino con nuevo horario en vivo 5 de la tarde canal 77 con meses de anticipación el Ayuntamiento de Emiliano Zapata se dio a la tarea de realizar el desasolve y la limpieza de barrancas y cauces que hay en nuestro municipio con tu ayuda evitaremos inundaciones en esta temporada de lluvias mantengamos limpio nuestro entorno Ayuntamiento de Emiliano Zapata 2016-2018 este gobierno si trabaja como debe ser este 6 de agosto corre la tercera carrera por la educación UTES 2017 3 y 5 kilómetros 7 de la mañana ramas femenil y varonil recorrido y venta de fichas en www.utes.edu.mx inscríbete ya Visión Morelos cumpliendo compromisos en el gobierno de Cuernavaca apoyamos tu economía te brindamos descuentos de hasta un 40% de descuento en multas recargos infracciones y refrendos acércate y consulta los descuentos en las diferentes dependencias municipales porque tú y los tuyos son lo más importante para nosotros Gobierno Municipal de Cuernavaca sigamos juntos por Cuernavaca Gracias por sus mensajes algunas fotografías que las vamos a procesar para compartirlas en esta pantalla dice aquí un mensaje para reportar que también a la altura de Tabachines dejaron pues las obras inconclusas los carros raspan en la rampa gracias por supuesto que se requiere de una revisión en los 14.5 kilómetros coincidimos con esto también Buenas noches para informar que en el Issste hay insuficiencia de medicamentos con respecto al paso exprés también debería hablar la autoridad local tiene mucho que ver en todo esto ¿no lo crees? por supuesto que sí y bueno saludos Memo Sánchez Masín de Bote Pronto y hay algunas otras de inconformidad dicen en el Jardín de Niños Vicente Guerrero están condicionando la entrega de documentos de tercero y segundo grado pudieran preguntar la autoridad somos un grupo de padres de familia inconformes con esto es en la Cone Satélite el Jardín de Niños Vicente Guerrero gracias buscamos por supuesto una explicación de la autoridad las fotos y videos los compartimos en las siguientes emisiones ya nos vamos hasta aquí la información muchísimas gracias por acompañarnos Gio Ortiz Pepe Torres Carlos Vargas en la edición y producción de este espacio de noticias mañana a 5 de la tarde Meritza Iglesias nosotros por aquí a las 9 de la noche que descansen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!